Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y vamos a ver qué hicieron los famosos en las redes sociales. Maite Perroni compartió esta imagen que podría ser una escena de su próximo video, ¿Vas a querer volver? Así celebró Celera Gómez su llegada a Mónaco. La ex de Justin Bieber posó con su amiga Cara Delevingne. Jessica Simpson compitió con su marido Nick Johnson para ver quién de los dos tiene la lengua más grande. Al parecer la cantante le gana. Justin Bieber se siente muy orgulloso de sus tatuajes, por eso cada vez que puede los presume como en esta ocasión. Liz Vega compartió algunas imágenes de su nuevo negocio, un estudio de belleza. La cubana le agradeció a su socia este logro empresarial. Natalia Dupeyron fue la envidia de todos en Instagram al compartir esta foto con el actor Johnny Depp. Informó Betsa Begobé. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.